Música y el hospital regional Eduardo Simenez Baucau. Director del hospital regional Baucau, Evangelino Roki Suárez Ateten, relacionado información en el blanca de una viral y media social en el hospital regional Eduardo Simenez Baucau. Y a 17 personas me maten, 2022, fulan a Nessam, 31 me maten, 2023, fulan a Nessam, 34 me maten, pero en este momento me preguntan, ahora las personas están en favor de la vela, 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 la vela ... ... ... ... protecto en Lorang, esto es stock eigene Niña, En el caso de la enfermedad, la enfermedad, la enfermedad, la enfermedad, la enfermedad. En el caso de la enfermedad, 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 la enfermedad B. Signafate en Bahía Facilidades Saúde Sira, Bainhira Retamores, Roma. Profesional de Saúde Contratado y Hospital Baucau Ramutuk Nairuanulu Resinrua, Compuesto Rússi Serviço Bacovit Naincia, NB Contrato Termina Ona, Máy Benaysanul Resin Tolucelo, Continua La Serviço. Equipa Cobertura, GEMEN.